Luego de las duras críticas e inconformidades por la primer ganadora de Masterchef Junior México, Alana Literas, que aseguraba no había ganado la competencia de cocina por ser sobrina de Anette Michel, fue la misma presentadora quien negó rotundamente su parentesco. A través de su cuenta de Twitter, Anette Michel respondió a los detractores de ambas, diciendo que tiene muy claro quién es su familia, y que Alana no era parte de su árbol genealógico. Por su parte, Alana se ha dedicado a desmentir los rumores a través de entrevistas. No soy familiar ni sobrina de Anette Michel, ni nada que ver, dijo en el programa de radio Fórmula Espectacular. Sin embargo, usuarios de redes sociales, siguen mostrando su molestia en contra de Alana, pues además de opinar que no merecía el triunfo por arrogante y soberbia, tachan a Masterchef Junior defraudulento. Pese a las críticas, Alana resultó triunfadora y se llevó un millón de pesos para su educación, y la producción ya prepara una nueva temporada de Masterchef en México. Y ustedes queridos espectadores, ¿qué opinan al respecto? Déjenlo en los comentarios, y no olviden suscribirse para más información acerca de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y las noticias más importantes. Hasta la próxima.